Una historia de amor, una historia de amor por excelencia, la de novelas. Y Jelena, la cándida niña de la sociedad, se ha jugado con un trompetista de la vecindad. El padre la busca apagosamente y lo está cobertando. Toda la gente y la madre preguntan, buscada, ¿en dónde estará? De nada sirvieron regaños y viajes de invadir. Y las promesas de amor que le hicieran los niños de bien. Fue tan buena la rosa que vio aquel móvil de trompetas. Que entre acordes de cariño eterno se fue ella con él. Se ha mudado a un cuarto chiquito con muy pocos muebles. Y allí viven contentos y llenos de felicidad. Mientras tristes los padres preguntan, ¿en dónde fallamos? Y Jelena con su trompetista, ¿a dónde se está? Con tus sementes escurren los días en aquel cuartito. Mientras que en las pasiones bucosas de la sociedad, otras niñas que saben de cuento al dormir se preguntan, ¡Ay, señor! Y mi trompetista, ¿cuándo llegará? Otras niñas que saben de cuento al dormir se preguntan, ¡Ay, señor! Y mi trompetista, ¿cuándo llegará? Mi Jelena está contenta y su familia está asfixia. Mi Jelena está contenta y su familia está asfixia. Se escapó con un trompeta de la vecindad. Mi Jelena está contenta y su familia está asfixia. Deja que lo agarre, nos cura mamá. Mi Jelena está contenta y su familia está asfixia. ¿En dónde fallamos? Pregunta papá. Mi Jelena está contenta y su familia está asfixia. Se escapó con un radio de la blanca sociedad. Mi Jelena está contenta y su familia está asfixia. Mi Jelena está contenta y su familia está asfixia. Pudo más el amor que el dinero se dio. Mi Jelena está contenta y su familia está asfixia. ¡Qué buena la nota que dio aquel trompeta! Mi Jelena está contenta y su familia está asfixia. Mi Jelena está contenta y su familia está asfixia. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Gracias.